Mi nombre es Alberto Figueroa, soy docente de la Facultad de Agronomía en la Casera de Ingeniería Agronómica, como también en el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta oportunidad vamos a hacer una práctica donde vamos a ver los conceptos de lo que son inicialmente una disolución y luego la determinación del grado de acidez o alcalinidad de la sustancia. La finalidad de estas prácticas son que el estudiante adquiera ya la experiencia inicialmente de preparar sus reactivos, una serie de reactivos que son importantes para los análisis químicos, tanto en muestras de origen animal como de origen vegetal. En esta oportunidad tenemos los materiales que frecuentemente utilizamos en el laboratorio. Acá tenemos una piseta con agua destilada que normalmente sirve para preparar nuestras soluciones. Después tenemos los vasos de precipitados que son de diferentes capacidades. Acá tenemos un vaso de precipitados de 100 mililitros. Existen de varias capacidades, entonces dependiendo de la actividad pedimos nosotros nuestro material correspondiente. Aquí tenemos un matraz aforado, sirve para preparar soluciones. En este caso vamos a preparar una solución de ácido clorhídrico 01 normal. Ya tenemos nuestra muestra determinada mediante los cálculos correspondientes. La característica de este matraz aforado es que mide un solo volumen. En este caso tenemos 50 mililitros. Y si ustedes pueden apreciar a este nivel tenemos una línea que corresponde al aforo correspondiente que hasta ese nivel mide los 50 mililitros. Después tenemos lo que se denomina un Erlenmeyer que sirve para hacer volumetría. Es un material no volumétrico pero si es por la forma que tiene permite favorecer mediante procesos de agitación una reacción química. Como vamos a ver más adelante en la aplicación correspondiente. Tenemos nuestro soporte universal con nuestras pinzas. Sirven para que puedan sujetar este material de vidrio que es una bureta. La bureta es un material volumétrico de precisión. Tiene una escala el cual nos permite medir volúmenes exactos. Y lo utilizamos en química justamente para determinar los volúmenes precisos que son partícipes en la reacción química. También tenemos otros reactivos como son el caso de la fenostalena que es una suerte de indicador que usamos con mucha frecuencia en química. Un indicador que va a virar de color dependiendo en la zona donde se encuentre si es la zona ácida o la zona básica. Conjuntamente un gotero vamos extrayendo unas dos o tres gotas. Y de esa manera nosotros vemos los puntos de equivalencia en las reacciones químicas. Inicialmente vamos a preparar nuestras soluciones. Hemos utilizado ácido clorídrico al 37% densidad 1.19 en un volumen de 50 mililitros. Entonces una vez que hemos tomado nuestra muestra vamos a agarrar nuestra piseta y vamos a empezar a depositar el disolvente que en este caso es el agua. Se recomienda llevar hasta una cantidad media de la capacidad del recipiente. El concepto de una disolución es que es una mezcla física y químicamente homogénea de dos o más sustancias formando una sola fase. Que ahora lo vamos a llevar hasta su aforo correspondiente. El aforo significa que vamos a llevar hasta el nivel de línea de marcación que tiene nuestro recipiente. En este caso ahora la característica es que tenemos una muestra sólida. El hidróxido de sodio es una perlita blanca que está ahí. Es una muestra sólida que se debe disolver con el agua. El agua que usamos en estos análisis químicos es agua destilada. Y mediante agitación mecánica vamos a disolver ese hidróxido de sodio que ha sido también obtenido mediante los cálculos previos para llegar a una solución 0-1 normal. Una vez que hemos preparado nuestras soluciones vamos a cargar la bureta con una solución de hidróxido de sodio 0-1 normal. Y tenemos nuestra solución de hidróxido de sodio en nuestra bureta. Entonces vamos a ponerlo hacia el soporte. Lo que vamos a hacer ahora es un proceso de neutralización entre un ácido y una base. Y vamos a utilizar a continuación la solución de ácido clorhídrico. En este caso voy a tomar un volumen de más o menos 10 mililitros. Esta es una pipeta, un material volumétrico de precisión donde su capacidad es de 10 mililitros. Y lo llevamos al RMEIR. Como ven ustedes, esta solución es incoloro, transparente. Y nuestra solución de hidróxido de sodio también es incoloro. Entonces para saber cuándo es el punto de equivalencia en la reacción química de un ácido con una base, debo utilizar un indicador que es la fenophtaleina. Hay varios indicadores que usamos en química dependiendo de los pH que sean necesarios. El uso de este indicador está a partir de utilizar dos o tres gotitas del indicador. Y la fenophtaleina en contacto con las soluciones ácidas tiene, como ven ustedes, una coloración incolora. Entonces quiere decir que si la sustancia es ácida, cualquiera fuera, en contacto con nuestro indicador, va a ser siempre incolora. En la reacción química lo que vamos a esperar es que esta solución incolora vire a un color fucsia. Entonces vamos a hacer la reacción química. En este caso tenemos un volumen más o menos, tenemos que ir leyendo, de 3.5 mililitros. Con la mano izquierda se debe agarrar la llave de la bureta y con la mano derecha procederá a la agitación y fijarse que el cambio de color sea constante para luego cerrar la llave de paso y leer el nuevo volumen gastado. Se recomienda en estas técnicas de laboratorio realizar gota a gota el desplazamiento de nuestra solución en la bureta. Fíjense, está empezando a llegar a un color fucsia, pero desaparece. Quiere decir que la reacción todavía no está llegando al equilibrio. Entonces vamos a desplazar gota a gota. Es un trabajo de mucho cuidado. Hasta que ahora, ven ustedes, ya es permanente. Quiere decir que ya existe en nuestra mezcla una suerte de la sustancia alcalina en mayor proporción que la sustancia ácida, es decir, el hidróxido de sodio, tiene mayor cantidad que el ácido. Entonces, hemos llegado al punto de equivalencia y esa es la función del indicador. Mediante el viraje de color, decirnos cuál ha sido el momento de la neutralización entre el ácido con una base. ¡Gracias!